Succession y The Bear. No ha habido muchas sorpresas entre los galardones de los Emmy 2024. Succession y The Bear se han coronado como las mejores series del año con seis galardones cada una. Las sorpresas las han dado los actores, con este apasionado beso entre Matty Mason e Yvonne Moss al recoger el premio de The Bear a Mejor Comedia, y con este más discreto entre Brian Cox y Kiran Culkin antes de que este último subiera a recoger su Emmy como Mejor Actor. Que por cierto, si en Los Globos de Oro Culkin aprovechó su discurso para mandarle un mensaje a Pedro Pascal, este se la ha devuelto en esta gala. Las palabras de agradecimiento de Culkin en esta ocasión han sido para pedirle más hijos a su esposa. Y las de su compañera de reparto, Sarah Snook, para hablar de lo bien que le han venido las hormonas del embarazo para su papel. Nisin Asbets se marcó un Úrsula Corbero y se lo agradeció a sí misma. ¿Y sabes a quién quiero agradecer? Quiero agradecer a mí. Mientras que Jennifer Coolidge quiso recuperar una frase de su personaje en The Wild Otters. Quiero agradecer a todos los gays malos. ¿Sabes? Realmente, realmente. Los dos momentos más emotivos de la noche fueron el recuerdo a Matthew Perry y la ovación a Christina Applegate, a la que diagnosticaron esclerosis múltiple en 2021. ¡Gracias! ¡Gracias! Ráp studenta comp Gracias.